Empezamos con las noticias del momento. Esta mañana se dio a conocer en Berlín, Alemania, el informe mundial sobre corrupción que emite transparencia internacional. El Índice Internacional de Corrupción 2014 se aplica a 175 países con la misma metodología de encuestas sobre percepción de corrupción en el sector público. Nicaragua parece como uno de los países más corruptos de América Latina en este índice, ocupando la posición 133 entre 175 países, superado únicamente por Paraguay, Venezuela y Haití en América Latina como países con peor índice de transparencia. Los países centroamericanos ocupan todos una mejor posición que Nicaragua. Costa Rica está en la posición número 47, El Salvador en número 80, Panamá 94, Guatemala posición 115, Honduras 126 y por último en Centroamérica Nicaragua con la 133. A nivel de América Latina, Chile y Uruguay son los países mejor ranqueados en materia de transparencia ubicados en la posición número 21. Este informe se basa en encuestas y estudios que se realizan entre funcionarios internacionales y también empresarios internacionales que emiten sus percepciones sobre el grado de corrupción de los países. Esta mañana el presidente del COSEP, José Adán Aguirre, dijo que esta percepción negativa para Nicaragua está asociada con el exceso de trámites y permisología que hay que vencer para poder hacer negocios y transacciones en Nicaragua. Dijo Aguirre que si no hay voluntad política vamos a seguir teniendo estos problemas de tramitología, de burocracia y de corrupción y falta de transparencia. Y anunció que este tema está siendo llevado a la agenda de los presidentes centroamericanos en los distintos consejos de ministros de Centroamérica. Continuamos en esta noche, nos acompañan los diputados de la Alianza Opositora, Enrique Sáenz, Eliseo Núñez. Buenas noches Eliseo, Enrique. Gracias por acompañarnos. Queremos conocer la posición de ustedes sobre el tema de la cédula que están a punto de caducar y también sobre la ley de concertación tributaria, pero antes sería interesante conocer la reacción de ustedes como diputados sobre el informe de transparencia internacional que se presentó el día de hoy que coloca a Nicaragua como el país más corrupto o con mayor nivel de percepción de corrupción de toda Centroamérica en el número 133 de 775 países solamente superado por Paraguay, Venezuela y Haití. Es decir, superado en cuanto a que en estos países existe mayor corrupción, Enrique. Sí, mira, lamentablemente la gente sigue ejemplos y sobre todo a nivel público. Si se observa que hay una tendencia a que todo vale en las cúpulas gubernamentales y de los poderes del Estado, pues en los distintos niveles públicos, pues si aquel lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer? Realmente no es extraño porque eso es lo que uno escucha. Trátese de alcaldías, trátese de ministerios, que estos hechos sean multiplicados. Incluso con todos los cuestionamientos a la Contraloría, y que ya sabemos pues cuáles son los cuestionamientos, el último informe que presentó la Contraloría a la Asamblea Nacional ya revelaba que las presunciones de responsabilidad penal, las responsabilidades civiles se habían multiplicado con todo y que la Contraloría declaraba que no alcanzaba a cubrir todo y con todo y que ya sabemos que tiene un mandato de no responsabilizar por lo menos a los grandotes. Ahora, este informe se basa en encuestas que se hacen con empresarios internacionales, ejecutivos, organismos internacionales, supongo como el Banco Mundial, como el BID y otros que hacen negocios con Nicaragua. Están comparando país con país. Sí. Y lo más preocupante de esto es que cuando la corrupción se percibe tan generalizada, también se genera un sentimiento de que de esta manera yo puedo superarme económicamente. Entonces, hay una competencia por entrar a la política no por razones ideológicas, sino por razones de dinero. Y realmente el problema de fondo es un colapso total de la institucionalidad, porque ante la ausencia de la posibilidad de ir a un juez, de seguir un juicio en un tribunal o cualquiera de los mecanismos que te permite la ley y el proceso administrativo, entonces vos encontrás que ahora podés sustituir cualquier código nicaragüense, sea civil, penal, por un fajo de billetes y te funciona lo mismo que si fuiste a estudiar abogacía en Harvard. Yo supongo que una noticia como la concesión que se le otorgó a Wang Yin, sin pasar por ninguna licitación y violando todas las propias normas nicaragüenses, tiene que tener un gran impacto a nivel de la comunidad internacional que está midiendo transparencia y corrupción en Nicaragua. Pero no solo la concesión que es el sumum, pero aquí también tuvimos la concesión de los escáneres, que ni siquiera se sabe quiénes son los socios. Y aquí, junto a la gran impunidad, porque la corrupción exactamente va acompañada de impunidad y la ausencia de un marco legal, la contracara de eso es la indefensión. Es decir, si vos sos un empresario y querés atenerte a la ley, querés ser correcto, etc., pues tu competencia que funciona coaligada con los funcionarios públicos, pues te vence. De tal forma que tiene una repercusión directa, no solo en términos morales, sino que en términos económicos, para los empresarios, pero también para la gente, en términos de generación de empleo y de actividad económica. ¿Qué hacer frente a una situación como esta en la cual, organismo, vos mencionabas la Contraloría, pero bueno, la Contraloría es un órgano cooptado por el Poder Ejecutivo. El presidente del COSEP hoy lamentaba este índice alto de corrupción de Nicaragua y lo asociaba al exceso de tramitología, permisología, y decía, bueno, hay que llevar esta agenda a los presidentes centroamericanos porque es un asunto de voluntad política para facilitar cómo se hacen negocios en un país como Nicaragua. Mira, es que yo creo que no solamente es el tema de negocios, es el tema de las multas de tránsito, es el tema de los permisos en las alcaldías, de sacar una solvencia fiscal. Todo este tema es un solo entramado en que incluso debe de ser considerado corrupción el hecho de que para que te den un mejor tratamiento, si tenés el carnet del partido, te tratan mejor. Eso ya es una distorsión que te conlleva a corrupción. Y el traslado de esto, como decía bien Enrique, a la economía es grave. Esto significa de que se votan los parámetros normales de competencia y que se ejerce desde el gobierno central una administración de quiénes pueden hacer negocios y quiénes no. Entonces llega un momento en que nadie quiere más que entre otro en el pastel y entonces comienzan gente que ya tiene concesiones, tiene beneficios del Estado, a tratar de sacar a los otros. Al final, esto va a generar dos Nicaraguas. La Nicaragua de los que están alrededor del gobierno y prefieren este amparo, que es la Nicaragua donde está la corrupción y la Nicaragua donde están los excluidos de esto. Y genera un problema social que va a reventar tarde o temprano. Y eso es lo que Ortega no mira y a lo que realmente no apuesta el mismo Frente Sandinista, sino que cree que esta situación va a poder manejar de la misma manera. Vamos al tema de las cédulas que de alguna manera tiene que ver con este mismo contexto. El 31 de diciembre caduca la vigencia de las cédulas. Se supone que un millón de personas más o menos podrían ser afectadas por esto. Tendrían que pagar 300 córdobas para obtener una nueva cédula. ¿Qué plantean ustedes como diputados ante esta disposición? Mira, hay dos dimensiones rápidamente que puedo señalar. Primero, la dimensión Consejo Supremo Electoral. Aquí se han visto cédulas distribuidas en manos de un partido político, del partido gobernante, que se las entrega a unas, no se las entrega a otros. Hemos visto cédula en los albañales. ¿Qué culpa tienen los que tienen el derecho a esa cédula de no tenerla? Y por otro lado, está el tema del costo. Yo escuchaba a uno de los voceros del orteguismo diciendo que cómo era posible que no pudieran ahorrar para comprar una cédula. Seguramente no sabe, y si no sabe habría que decírselo, que el 50% de los nicaragüenses aquí está en el subempleo, que el 80% de los nicaragüenses que tienen una ocupación están en el sector informal, que más del 40% viven con menos de dos dólares al día, que uno de cada cinco que tienen una ocupación pertenecen a una categoría sofisticada que se llama trabajadores sin salario. Entonces, ¿de dónde va a agarrar esta gente los 300 pesos cuando es una obligación del Estado proveerla de manera gratuita a los ciudadanos? Suponete que alguna cantidad importante de personas pudiera acceder a esa cantidad de dinero y recurrir a pagar la nueva cédula. ¿Tiene el Estado capacidad de emitir de hoy, 3 de diciembre al 31, un millón de cédulas? Es que ese es parte del problema. Sería fantástico que todo el mundo tuviera el dinero y que el Estado pudiera proveerla. O sea, que en cada municipio pudieses llegar, se te transmita la reposición de la cédula y ya está. Pero no existen ninguna de las dos cosas. Y Enrique decía, la mayor parte de la gente no tiene esa capacidad económica de pagar los 300 pesos. Y encima de eso, te están mandando a reponer una cédula en una red para cedulación prácticamente inexistente. Entonces, tienes que venir a Managua para reponer la cédula. A los 300 pesos le tienes que aumentar el pasaje. Le tienes que aumentar tu estadía en Managua. Y eso es prácticamente imposible. Este es uno de los actos de mezquindad política más grandes que yo he visto en este gobierno. Bueno, y es también otro acto en donde no están midiendo las consecuencias. Porque la cédula no solamente te habilita para votar. La cédula, como está concebida en este país, es un habilitante de ciudadanía. Sin la cédula no puedes ir a un banco, no puedes conseguir un trabajo, no puedes tramitar nada en el Estado mismo. Como si te enjuician y te acusan y no tenés cédula, tampoco puedes apersonarte en el juicio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando ellos deciden que un millón de personas pueden dejar de tener un documento que los acredita como nicaragüense y que les permite trabajar y vivir normalmente? Entonces, yo creo que aquí se están equivocando y en ese sentido, en los próximos meses vamos a ver una presión enorme para que esto cambie. Y lo que sucede es que, como fuimos nosotros, los de la bancada del PRI, los que propusimos la prórroga en la cédula, ellos no están dispuestos a dar nada. ¿Ustedes hicieron una propuesta, perdón, de una prórroga por un tiempo definido, limitado? Sí, nosotros propusimos que se prorrogara hasta después de las siguientes elecciones para dar todo este tiempo a un Consejo Electoral que sabemos de qué es ineficiente, pero que ya dos, tres años era suficiente. Ahora, hay una propuesta nueva de uno de los diputados aliados del Frente que quiere reformar el artículo 35 de la Ley de Identidad Ciudadana para extender la validez de la cédula de 5 a 15 años. Esto es un subterfugio jurídico. ¿Por qué? Porque aunque la cédula esté vencida, si se prorroga de 5 a 15 años, muchas de estas cédulas, del millón de cédulas, por retroactividad de la ley cuando beneficia al ciudadano, entonces pasarían a tener vigencia. Entonces, esto es una manera de no dar el beneficio a quienes hemos propuesto esto y poder seleccionar después a quienes le dan y a quienes no le dan cédula y cuál tiene validez y cuál no tiene validez. Entonces, está siendo tratado con una mezquindad política absoluta y están dejando a un millón de ciudadanos sin el derecho a trabajar, a hacer trámites y a llevar una vida normal. Ni siquiera pueden inscribir a sus hijos en el colegio. ¿Quién tiene la llave para resolver este problema? Esto es resorte de la Asamblea Nacional. ¿El Ejecutivo podría prorrogar o facilitar que esto se resuelva? Bueno, ya sabemos quién es el que tiene toda la llave aquí, ¿verdad? Todas las llaves están en el Carmen, en manos de Ortega. Lo que él diga, eso es lo que van a hacer sus representantes en la Asamblea. Obviamente, a la Asamblea a la que legalmente le correspondería tomar la decisión de prorrogarlo, pero también aquí hay otra dimensión. ¿Por qué cobran? Si esa gente, suponiendo que fueran tres meses, pues, lo que se dan, y hay un millón, son 300 millones de Córdoba que le entran al Consejo Supremo Electoral en virtud de qué? Si no hay elecciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace todo el aparato del Consejo Supremo Electoral? ¿Qué es lo que hace con ese presupuesto que tiene como para exigir a los nicaragüenses que están en esa condición precaria que vayan a pagarle 300 Córdoba? Supongamos que van en tres meses y tienen la capacidad. Hace poco estaban renovando los carnets del Seguro Social y uno no pagaba un centavo. Y es más o menos de las mismas características de la cédula. ¿Por qué el Consejo tiene que cobrar? ¿Existe una estadística confiable sobre cuántas cédulas de las nuevas de los 300 Córdoba se han emitido y las que están a punto de caducar? No, el Consejo Supremo Electoral no da datos alrededor de esto. ¿De dónde salió el dato del millón? La cifra del millón es porque las cédulas que se han emitido hasta antes de cinco años suman ese millón y que es un cálculo, pues realmente, incluso puede ser más. Porque si hay mucha gente que no ha renovado cédulas anteriormente, entonces encontraríamos que esa cifra puede ser mucho mayor. Ahora, esto le da la potestad al Consejo de otra vez manosear el padrón. O sea, el millón de cédulas que quedan sin vigencia le permite al Consejo Supremo Electoral otra vez manipular el padrón y realmente yo creo que Ortega en las elecciones del 2016, con este millón de cédulas más todo lo que ha hecho, no necesita falsificar ningún acta como falsificó antes. O sea, porque ya prácticamente irían a votar nada más quienes él escoja que pueden votar en este país. En la agenda de la Asamblea está a punto de entrar a discusión en plenario la reforma a la ley de concertación tributaria. Antes de hablar de ese tema, para cerrar lo de la cédula, ¿lo de la cédula está en la agenda de la Asamblea? Es decir, ¿es algo sobre lo cual la Asamblea se pronunciará en las próximas semanas? Bueno, está una iniciativa y en consecuencia está en el ámbito de competencia de la Asamblea. Dependerá de la voluntad de Ortega, pues porque no podemos decir de los diputados o de la directiva, estará en la voluntad de Ortega y cuál es su determinación sobre este derecho de los nicaragüenses si efectivamente se aprueba o no en el periodo que tiene pendiente la Asamblea, que no son más que 15 días. Vamos a una pausa, regresamos con la reforma a la ley de concertación tributaria. La ley de concertación tributaria, la reforma a esta ley, ya ha sido dictaminada por la Comisión Económica de la Asamblea. ¿Ustedes como bancada opositora tienen una posición de consenso sobre este proyecto? Sí, vamos a concluirla, esta posición, porque todavía no está el dictamen aprobado, ¿verdad? Hay una propuesta, estamos construyendo un consenso, pero me parece que lo primero que habría que decir sobre esto es que la ley de concertación tributaria se aprobó hace dos años. va a hacer una reforma a los dos años, ¿hay una evaluación? No hay que se conozca una evaluación, más bien hay pero no se da a conocer. En consecuencia, lo primero que uno debe saber para participar efectivamente en la discusión de una reforma es cuál es el impacto de la ley que está reformando. Nosotros se lo hemos pedido al ministro de Hacienda en plenario, en comisión, reiteradamente ofreció suministrarlo. El hecho es que hay un dictamen circulando y cuál es el impacto de la ley de concertación tributaria. Solo lo saben los concertadores, ¿verdad? La cúpula empresarial y sus contrapartes en el gobierno. Los nicaragüenses, ni los diputados, por lo menos no se ha presentado oficialmente ni extraoficialmente cuál es el impacto real de la ley de concertación tributaria. Algo parecido pasa con las exoneraciones que de acuerdo a la ley deberían ser objeto de una evaluación de informes periódicos del ministro de Hacienda. Ahora entiendo yo que uno de los puntos medulares de esta reforma es que el intento que el Estado había hecho en la ley anterior por establecer ciertos calendarios y obligaciones para que la extensión de las exoneraciones estuviera acompañada de planes de inversión y de algunas evidencias de sus resultados queda completamente eliminado también. Eso es algo que me llama muchísimo la atención y no por el tema económico en sí, sino porque un gobierno tan político que de pronto suelte una herramienta que tenía para presionar al sector privado constantemente, porque esta presentación de informes o cualquier otro mecanismo le permitía al gobierno manipular, maniobrar a la hora que el sector privado quisiese algo que no estaba de acuerdo el gobierno. Entonces, en un gobierno tan político que está acostumbrado a un chantaje y una extorsión casi permanente con todos los mecanismos posibles, nos encontramos con una liberalización de este mecanismo. ¿Se podría leer eso, perdón, como que el COSEP tiene mucha influencia sobre el gobierno para lograr que se despeje completamente la mesa de las exoneraciones? Yo creo que los que alegan que el COSEP y el gobierno tienen una alianza no están en lo correcto. Lo correcto es decir que tienen una relación y esta relación es de ida y vuelta y en este caso pareciera que el COSEP tuvo las suficientes herramientas de presión como para liberar estos mecanismos y creo que se debe a varias cosas. Creo a la gestión que hace el COSEP ante Washington para una serie de temas, entre ellos el TPL, y a que el año que viene no pinta como un año muy bueno económicamente. Entonces, va a necesitar de voceros económicos el gobierno que le permitan flotar durante una crisis económica que se van a sumar los TPL, la baja en los precios, el problema de Venezuela que se mira que en cualquier momento puede estallar. Entonces, esta mezcla de cosas necesita que sea compensado y pareciera que en la negociación lo aprovechó bastante bien el COSEP. Ahora, de fondo, y para mí no es un tema tributario sino que es un tema moral, está el tema de quitarle los impuestos a los yates y a los helicópteros y ponerle impuestos a los zapatos y a la ropa hecha en Nicaragua. O sea, un zapatito de un niño que va al colegio va a pagar 15% de impuestos, pero el que compra un yate o compra un helicóptero no va a pagar ningún impuesto. Yo creo que esto es moralmente inaceptable. ¿Cómo lo justifica en este caso la bancada oficialista, el presidente de la comisión, Guálmaro Gutiérrez, quien es uno de los coautores de esta reforma, junto con el COSEP, el ministro de Hacienda y el asesor económico de la presidencia, Bayardo Arce? Sí, pero yo creo que es importante ponerle números a estas disposiciones. El presidente del Banco Central ha declarado que el costo de las exoneraciones va más allá de 600 millones de dólares, es decir, casi un cuarto del presupuesto, más de un cuarto del presupuesto. Entonces, más de 600 millones de dólares. Y la disposición que están derogando era una disposición que hay que reconocer que era positiva. ¿Qué es lo que establecía? Que en el lapso de dos años las empresas tenían que presentar un proyecto o para generar empleo o para modernización tecnológica o para aumentar sus exportaciones. Es decir, un incentivo, se utilizaba el instrumento fiscal para incentivar una mejora en la productividad que ya sabemos que es uno de los problemas centrales del país. Entonces, ahora se quita. Yo agregaría a lo que dice Eliseo, es que no solo es el COSEP, sino que ahora el grupo gobernante también es un poderoso grupo económico. Entonces, no solo se trata de una concesión a la cúpula empresarial aglutinada en el COSEP, sino que una autoconcesión, porque pagan impuestos esos 600 millones de dólares, que son otros 600 millones de dólares, ¿verdad? Los que vienen al amparo de la cooperación venezolana, ellos al final están autoeximiéndose al costo no solo de estos otros 600 millones de dólares, que es lo que valen las exoneraciones, sino que además al costo de perder una oportunidad de incentivar la productividad. ¿Cuál es el argumento que utilizan para favorecer el clima de inversión? Atracción de inversiones, generación de empleo. Sí, pero ese fue el mismo argumento con el que utilizaron la ley de concertación tributaria y disminuyeron impuestos y el resultado es que la inversión privada ha venido desplomándose. En consecuencia, en lugar de evaluar cuál es el impacto de esta ley que no ha incentivado, sino que más bien la inversión privada ha sido declinando, hacen una reforma escondida otra vez, sin que nadie sepa cuál es el impacto de la ley anterior. Las donaciones que reciben iglesias, organizaciones no gubernamentales, diferentes fundaciones, ha habido mucha confusión en relación a que si finalmente en el dictamen de la ley estas serán grabadas, aquellas que no están cobijadas por acuerdos de gobierno a gobierno. El argumento que se exgrime en el mismo dictamen de la ley es que no serán grabadas. ¿Existe garantía de que eso sea así? Mira, ahí hay que separar dos cosas. Una es las agencias internacionales de cooperación. Esas todo el tiempo han tenido un acuerdo con el gobierno y operan bajo ese marco referencial. Estamos hablando de ahí de COSUDE, etcétera, todas las que están en eso. Las otras son las ONG, continúan exoneradas. Pero le pusieron una colita al artículo que dice que serán exoneradas en aquellas actividades de acuerdo con lo aprobado en su acta constitutiva. Y cuando vos te preguntas quién va a valorar si está de acuerdo la actividad con el acta constitutiva o no, llegas a la conclusión que quien lo va a valorar es la DGI. Entonces quiere decir que a muchas ONG que no le son adeptas al gobierno, no le son afectas al gobierno, van a decir, hombre, mira, lo que estás haciendo no va de acuerdo a tu acta constitutiva y por tanto no te exonero. Pero además de eso, hay cosas también sutiles que agregaron. Por ejemplo, en el artículo 3 agregan de que quien se enriquezca y no tenga causa aparente justificada puede ser sujeto de una auditoría y de esta manera cobrar impuestos sobre la renta. ¿Esto cómo afecta? Es un arma política enorme. O sea, si ellos miran que alguien repara su casa, compra un carro nuevo, pueden perfectamente mandarle una auditoría, aunque no tenga una empresa, porque es para la ciudadanía en general. Y pudiese ser incluso una manera indirecta de empezar a cobrar impuestos sobre las remesas. Porque las remesas es dinero que entra, no está justificado, es una actividad económica dentro del país. Te lo regaló tu familiar, te lo mandó tu familiar, vos compones tu casa, reparas tu carro, incluso las remesas funcionan de tal forma que le manda un carro, le manda algo, algunas veces manda ropa, y entonces cualquier cosa de esas pueden decir que es enriquecimiento injustificado y se pasa a un cobro. Entonces, ahí es donde miro yo de que lo que se están dejando son herramientas políticas que se las quitaron a la gran empresa privada, pero se las están dejando para la ONG y para el ciudadano común. Ahora, la Asamblea tiene potestad de abrir, de convocar a una discusión nacional sobre esta ley que ha sido discutida a puertas cerradas entre el COSEP y funcionarios del gobierno por casi, probablemente más de 18 meses. ¿Cuánto tiempo ha estado propiamente en la Comisión Económica? ¿Cuánta consulta se ha realizado sobre esta ley? En realidad, solo llegó el presidente del COSEP, el ministro de Hacienda, porque la CONIMIPIME que estaba convocada, un día aparecen las declaraciones del vicepresidente Antier haciendo un conjunto de objeciones, y ayer presentan una carta del presidente de CONIMIPIME diciendo que está totalmente de acuerdo, que no asiste a la consulta porque respalda la ley. Y es importante, sí, que la gente se pregunte, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con esa ley? Porque a veces pasan las leyes y la gente no sabe cuánto le afecta. En materia fiscal, prácticamente en toda disposición alguien gana y alguien pierde. Voy a poner dos ejemplos. Uno, se está limitando la importación de vehículos usados a siete años. ¿Quién gana y quién pierde con esto? Bueno, ganan los vendedores de autos nuevos. ¿Quiénes son? Tienen nombre y apellido. ¿Quiénes pierden? Pues los sectores medios, que no tienen la capacidad de comprar un vehículo nuevo, y un profesional recién graduado o un profesional que tiene un empleo medio, difícilmente puede adquirir un vehículo nuevo. Entonces, ahí vos tenés un ganador y un perdedor. Se está exonerando a los yates y a los helicópteros. ¿Quiénes son los que tienen yates y helicópteros? Y habría que recordar, por ejemplo, siempre hablando de ganadores y perdedores, que hace unos meses se hizo una reforma presupuestaria porque las recaudaciones bajaron a causa de la ley de concertación tributaria. ¿Qué significó eso? Que hubo escuelas que se dejaron de construir, centros de salud que se dejaron de construir, en consecuencia empleo que se dejó de generar y niños que siguieron recibiendo clases en gallineros. Eso es lo que al final está en discusión cuando se habla de una reforma o de una ley tributaria porque siempre alguien gana y alguien pierde. De aquí está clarísimo quiénes son los que ganan y quiénes son los que pierden porque en esto de las exoneraciones, un pequeño productor que está en un departamento para venir a tramitar una exoneración, ¿cuánto tiene que gastar? Porque eso requiere una serie de condiciones, ¿verdad?, en la gestión de su empresa. De tal manera de que, sin perjuicio de que hay exoneraciones que son justificadas, es importante saber por qué. Porque además el ministro de Hacienda está obligado a informar trimestralmente quiénes son exonerados, por cuántos son exonerados, con base en qué disposición legal jamás ha cumplido esa. Ahora, ¿ese incumplimiento del ministro de Hacienda puede ser recurrido, puede ser acusado por diputados, por particulares, por ciudadanos en relación al incumplimiento de la ley? Pues sí puede ser recurrido, pero la constitución dejó el requisito de los 56 votos, es decir, el 60% de la Asamblea, de los diputados de la Asamblea, para poder interpelar a un ministro. Entonces, básicamente tiene todas las cartas de su lado, el gobierno. Además de eso, aunque tuviésemos desde el otro lado los 56 votos, yo estoy seguro que Ortega haría cualquier cosa para no permitir que un ministro de él sea interpelado. En el plenario, la próxima semana, ustedes van a, o sea, pueden presentar un punto de vista, al menos disidente, sobre este proyecto. De hecho, nosotros vamos a presentar nuestro punto de vista sobre el proyecto, que difiere bastante desde el punto de vista del gobierno. El mecanismo que vamos a utilizar todavía no lo hemos determinado, mañana vamos a tener una reunión para eso. Sin embargo, lo que sé decir es que aquí los más castigados siguen siendo los sectores medios, son los que no están sentados en la mesa negociando. Y ahí es donde está la mayor carga de esto. Como dije, el problema aquí es ya casi de moralidad. O sea, estás exonerando un yate y un helicóptero y estás grabando zapatos y ropa que puedes utilizar para la escuela. Entonces, esto distorsiona totalmente el concepto que tenés de equidad fiscal, incluso de equidad de trato frente al ciudadano. Gracias, diputado Eliseo Núñez, diputado Enrique Sáenz. Mañana seguiremos hablando sobre este tema de una perspectiva también de economistas técnicos a propósito de un foro que se llevará a cabo durante horas de la mañana en el IEP sobre lo que significa la reforma a la ley de concertación tributaria. Como decía el diputado, saben quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.